Hey yo, muy buenos a todos chicos, y hoy os traigo un vídeo que la verdad, bueno, es algo que me ha pillado totalmente por sorpresa Y es que parece que le ha salido competencia a Valheim, bueno, no es que haya salido de repente, sino que lleva ya un añito, incluso dos en desarrollo Es un juego que se parece mucho a Valheim, comparte muchas cosas con Valheim, pero a la vez podríais decir que pasó una bonita noche con Diablo Os presento a Tribes of Midgard, es decir, en español sería Tribus de Midgard Y este juego, la verdad, con una estética muy bonita, o sea, la verdad es que coge una estética que se diferencia bastante de Valheim Es casi todo lo contrario, Valheim sería algo más lúgubre en cierta manera, con una paleta de colores más apagada Pero este juego se acerca un poquito más a lo que sería Breath of the Wild en términos de gráficos o estilo artístico Y es que Tribes of Midgard nos sitúa, como el nombre dice, en Midgard Y ojo al dato que podemos ir solos o con hasta 10 amigos Y nuestra misión es acabar con los gigantes que han invadido Midgard Y estos gigantes tienen como objetivo destruir la semilla de Yggdrasil Que es algo que vamos a tener que proteger en nuestra base Nuestra base no es solo un nexo en el que, bueno, se encuentra la semilla del árbol de Yggdrasil Que tendríamos que proteger, sino que también nos va a permitir forjarnos armamento y armaduras propias de un vikingo Y con estas armas y armaduras podremos explorar el mundo y recoger materiales para crearnos armas y armaduras mejores Y así hasta que nos toque luchar contra lo que serían los jefes Es decir, estos colosos o estos titanes que pretenden acabar con el mundo y todo lo que habita en él Como podéis ver en el vídeo de fondo, el estilo de juego no es tan parecido a Valheim Sino que se asemeja en cierta manera a como se juegan los action RPG como Diablo o Path of Exile Y que no solo tendremos el mundo abierto y, bueno, en algún momento nos encontrarán los jefes Sino que además, pues habrá dangeons y habrá lugares de interés donde también podamos ir Ya que andamos haciendo comparativas, por favor, no entremos a la discusión estúpida de este juego es copia de este, ¿vale? Porque, la verdad, son juegos que seguramente han entrado en desarrollo prácticamente a la vez Porque este es un juego que he seguido prácticamente un año, año y pico desde que salió la beta Bueno, la beta salió hace casi un año Y la verdad es que podríamos decir que son ideas muy buenas que han surgido prácticamente a la vez ¿Casualidad? Bueno, puedes creerlo o puedes no creerlo Ya veríamos, pero bueno, al final la competencia es lo que nos da a nosotros más contenido Y cuanta más competencia, mejor Y a lo mejor así, los desarrolladores de Valheim se pueden poner un poquito más las pilas Ya que, bueno, incluso a lo mejor este juego puede tener soporte para mods Y dirás, Torek, ¿dónde está la diferencia? Porque si al final es un juego que, además de costar lo mismo, se parece mucho a Valheim ¿Qué me incita a mí jugar este juego? Aparte de que sea más bonito o más feo Y es que las principales diferencias podríamos encontrarlas en el endgame de estos dos juegos Ya que Valheim, bueno, al ser un juego inacabado, al ser un early access Pues este endgame sería un poquito más sosete Mientras que en el endgame de Tribes of Midgard Pues tenemos ciertas actividades y no solo en la supervivencia, por así decirlo Vamos a tener varios modos Esos modos de juego nos pueden ser más cómodos o no Ya que podríamos pasar de una supervivencia con exploración A un modo de aguantar oleadas Ya que esto es algo que se ha visto en vídeos Y creo que en la beta también existía E incluso tendremos recompensas Aparte de skins Que podremos llevarnos entre partida y partida Ya sea bonuses o, bueno, quizás algún arma ¿Quién sabe? Vale, esto lo iremos descubriendo según se vaya acercando la fecha de salida del juego Ya que sale el 27 de julio de este mismo año Así que, bueno, más o menos Nos quedaría un mes y medio, casi Como hemos comentado antes, el precio del juego es el mismo que tiene Valheim Es decir, la versión normal son 20€ Entiendo que en Latinoamérica, bueno, ponedme los precios en los comentarios Ya que no lo domino muy bien Y tendría también una edición deluxe O una, bueno, una edición especial Que nos vienen con dos mascotas Y unas skins de Valkyria bastante bonitas, la verdad No sé si será algo que añadan en el futuro Rollo skin te pago O skins obtenibles dentro del juego Ya que esto no han hablado de que tenga compras dentro del juego O por lo menos que yo tenga constancia de ello Pero lo que sí han confirmado es que va a haber contenido para todo el año Ya sea como contenido puro y duro Es decir, cosas nuevas O como eventos y, bueno, ciertos modos de juego que puedan ir añadiendo a lo largo del año Cito textualmente lo que han dicho sobre esto Durante todo el año habrá eventos de temporada por tiempo limitado Que ofrecerán desafíos mayores y tesoros mejores en las fases más avanzadas del juego Estos eventos incluirán formas nuevas de progresar Y recompensas que se pueden desbloquear para usarlas en todas las partidas Esta manera de ver la continuidad del juego más allá del puro contenido Es algo que exploran juegos como Diablo Bueno, ya que Diablo pues tira por expansiones Suele meter todo el contenido de una Y todo lo demás suelen ser eventos De momento tiene muy buena pinta Y bueno, nos permite jugar con una cantidad bastante grande de gente Y seguramente esté bastante mejor optimizado que Valheim Así que, como mínimo, nos valdrá para matar el gusanillo En lo que esperamos a próximo contenido O mods de los guapos para Valheim Otro punto que también tiene en común con Valheim es el apartado de la construcción Y es que no solo tendremos la base y ya está Sino que tendremos que construir usando materiales que encontremos por ahí Explorando Ya sean materiales más comunes o ya sean materiales más raros, ¿vale? No tenemos nada en concreto sobre qué tipo de materiales nos podemos encontrar en este mundo Pero, bueno, seguro que tenemos aventura para rato Y es que las estructuras que construyamos no solo serán útiles para defendernos O para craftear nuevo equipamiento Y es que habrá estructuras que nos permitan elevarnos del suelo A otros niveles superiores Algo así como escalar una montaña en Valheim Uno de los aspectos también bastante importantes del juego Es que nuestro personaje tiene una clase definida Y no son pocas, hay unas cuantas La primera de todas sería el explorador Los exploradores son incondicionales del dios Uller En plan su velocidad y vista de lince para desplazarse entre las sombras con una precisión letal No hay ningún rincón en Midgard que sea demasiado oscuro para estos aventureros agarridos La siguiente clase sería el guardián Y es que la definen como incondicionales del dios Forseti Y mantienen la calma a la hora de proteger a los aliados y provocar a los enemigos Gracias a su constitución robusta y escudo reforzado pueden aguantar un sinfín de ataques Una clase, bueno, que podría clasificarse como el típico tanque Luego tenemos a los guerreros, que son incondicionales de la diosa Thruder Y siempre andan buscando batallas que librar Guiados por sus impulsos ardientes y el gozo que les produce la adrenalina en combate Estos luchadores brutales usan su ira implacable para destrozar a sus enemigos Es decir, un berserker Luego tenemos al defensor, que viendo al guardián podremos esperar que fuera más de lo mismo Y es que los defensores son incondicionales de la diosa Idun Y son los protectores del reino Estos portadores enérgicos se desplazan a la velocidad del trueno Tanto para ayudar a los aliados como para enfrentarse a los enemigos Veremos qué giro tiene en comparación con el guardián Ya que son clases que por nombre parecen asemejarse Seguimos con el cazador Los cazadores son incondicionales de la diosa Skadi Y destacan por su habilidad para rastrear y atrapar a su presa desde las sombras El alma de estos exploradores de la naturaleza tan astutos está vinculada a tótems mágicos Lo que les permite escapar de su destino Interesante concepto el de los tótems Otra clase es el centinela Los centinelas son incondicionales de la diosa Sin Y jamás se separan de su escudo Saben cómo mantener la calma en el fragor de la batalla E inspiran a los aliados a estar en guardia Además, usan sus técnicas avanzadas con escudo Para bloquear, esquivar y golpear a la vez que aturden al enemigo Curioso el enfocarse en el escudo Los berserker Ojito que esta clase podría parecerse a la otra que hemos visto Es decir, los guerreros Los berserker son incondicionales de la diosa Truder La misma diosa Y siempre andan buscando gresca Guiados por sus impulsos ardientes y el gozo que les produce la adrenalina Estos luchadores temperamentales usan su ira implacable para destrozar a sus enemigos Por lo que veo tiene otro arma que sería un mazo En el otro caso del guerrero Tendríamos un espada y un escudo O un H y un escudo No sé si las armas están vinculadas a las clases O podemos usar cualquier arma Pero esto podría ser una diferencia entre ambas clases Y finalmente tenemos al vidente Los videntes son incondicionales de la diosa Idun Y son los protectores del reino Como guardan un vínculo sagrado con el árbol del mundo Controlan el entorno como nadie Y refuerzan a los aliados al mismo tiempo que debilitan a los enemigos Esto sería por lo más parecido a un druida Como veis, no es que haya pocas clases Y muchas de ellas guardan similitudes Algunas son más únicas que otras Así que ya veremos poquito a poco Con la información que nos van dando Qué más podemos desvelar de estas clases Como podéis ver, es un juego que parece bastante prometedor Y tiene muy buena pinta Así que ya veremos qué tal sale Y qué información nos van dando por el camino Si queréis que siga haciendo vídeos de este juego Por si os interesa y queréis estar informados Decídmelo en los comentarios Y decidme también qué os parece este juego Porque bueno, ya que tenemos un juego bastante Entre comillas parecido a Valheim Pues vamos a ver qué tal sale Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, a disfrutar